que confirme el producto, el artículo que quiere y le pongo la Xbox Series Z ya vieron que hicimos un video acerca de eso y me dice, excelente Daniel, ni siquiera me dice que Series X algunas horas después ha pasado un poco más de un mes desde la salida de la Xbox Series X, S y la Playstation 5 y los revendedores nos hicieron esperar con precios extremadamente altos literal, unos ya se querían jubilar pero aparte de los revendedores hay un ser más despreciable y asqueroso del que nos debemos de cuidar el estafador aquella rata de dos patas que se aprovecha del niño o del papá que quiere una consola de última generación al precio original o un poco más barata a los que son de unos años después viendo este video los pongo en contexto actualmente las consolas están agotadas y encontrar las más baratas del precio de salida es imposible y no solo más baratas sino que al precio original están totalmente agotadas y como estamos en tiempo de dar regalos decidí hacer este video no quiero gente estafada en estas épocas navideñas ni día de reyes ni nada parecido si quieres saber cómo identificar a una rata estafadora quédate conmigo que enseguida comenzamos estuve navegando por Mercado Libre por Facebook eBay y absolutamente todas las redes en donde pueden tener consolas de última generación y me voy dando cuenta que Facebook es un total nido de ratas la verdad las cosas como son me he puesto a pensar y sí es un total nido de ratas porque al menos en Mercado Libre te protegen igual en eBay te pueden proteger pero en Facebook ¿quién te protege? cualquier persona puede crearse una página conseguir likes terminar engañando a la gente el día de hoy busqué consolas de última generación como la Series X la Play 5 y la primer página que me votó Facebook fue esta página que se llama Play Home que es producto servicio y bueno básicamente venden consolas cuando vayamos a comprar en una página ya sea algún juego una consola o algo no hay que checar que tenga local sino que tenga ciertas cosas ¿no? como credibilidad una página de venta siempre debe tener una sección de opiniones en donde todos los clientes van y dejan si los atendieron bien si se retrasaron en su venta si fue buena si salió mal o sea siempre van a encontrar esas opiniones aquí pero ¿qué pasa cuando una página no tiene ese tipo de cosas? pues hay que funarla también un factor que puede influir demasiado son los likes tienen muy pero que muy poquitos likes para dedicarse a vender consolas ya que grandes páginas que se dedican a vender cada tipo de cosas tienen muchos likes pero tampoco hay que tomarlo en cuenta también hay páginas que tienen poquitos y suelen ser confiables así que pues aquí está navegando por la página me voy dando cuenta que estos manejan ofertones a montones ahora si viene lo chido esto neta ya ni siquiera los encuentras en las chacharas puta que ofertón así que ya hay que tomar en cuenta eso dice aprovecha nuestra oferta vigencia del 14 al 121 de diciembre vaya al 121 de diciembre si que tiene su fecha muy extendida no me parece que este chico sea muy listo yo creo que pues ahorita si nos da muy buen tiempo estamos a 20 de diciembre y pues el 121 todavía tarda bastante aquí nos pone consola nintendo switch más dos juegos extras a elegir nos pone almacenamiento 32 gigabytes una promoción de 3600 y pero bueno dejemos de lado eso de la fecha no aquí nos venden lo que sería una consola nintendo switch más dos juegos extras a elegir o sea dos juegos que tú quieras elegir te los van a dar incluidos en el paquete nos pone que es un almacenamiento de 32 gigabytes en una promoción ojo una promoción especial de 3600 pesos pucha la consola literal te está saliendo regalada ya que los juegos ponle que los dos se salgan en 1100 o sea cada uno unos 2200 ya la consola básicamente te está saliendo en menos de 2000 pesos en si te la están regalando también está la consola switch light hay que analizar la situación la consola igual incluye dos juegos a elegir y ojo ahí ojo ahí que se viene oferta promoción de 2000 pesos extremadamente barato incluso incluso los juegos ni siquiera cuestan eso si te pones a pensar ni siquiera cuestan eso entonces básicamente te están regalando la consola estos men quede como un tonto anoche al menos ser más inteligentes no dicen contamos con tienda establecida también manejamos envíos express a toda la república claro que sí por DHL FedEx y esta feta si 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 lo que más me sorprendió es que aquí nos manejan consolas de última generación y muy pero que muy baratas miren la consola Xbox X series así dicen la publicación con un terabyte de almacenamiento está en 8000 pesos está más barata que las series S muy pero que muy barata no me la creo no me la creo dice solo quedan 9 consolas dice que cuentan con tienda establecida ah caray eso sí me interesa también manejan envíos a toda la república ojo eh que manejan tienda eh si podemos ir a recoger ya se me hace un poco más confio un poco un poco ¿no? dice que manejan DHL FedEx esta feta lo mismo que la anterior así que yo como quiero una consola en oferta voy a mandarles mensaje pues ¿qué creen? si les mandé mensaje no voy a hacer la plática corrida intentando hablarles porque miren el primer mensaje se los mandé el miércoles a las 10 y el siguiente mensaje para contestarme me lo enviaron el jueves al siguiente día entonces se tardaron casi 24 horas en responderme así que no podría haber una plática fluida así que decide hacerlo así le puse buenas ¿tienen en existencia Xbox Series X? y me dice claro que sí aprovecha nuestra oferta Daniel claro dice que tiene vigencia del 19 de noviembre al 20 de diciembre o sea todavía oh no creo que ya se me había vencido la oferta dice que la Xbox X Series la Xbox X Series no entiendo pero bueno dice con un almacenamiento de un tera ya la misma oferta ¿no? y ya le puse yo impresionadísimo ¿en serio? me interesa mucho es para navidad ¿cómo es el pago? y ya me pone el pago puede ser personalmente en nuestro local ojo ahí ojo ahí que si eres de otro estado básicamente pues pues tendrías que recurrir al envío vaya dato perturbador pero vamos a investigar en dónde está su local dice en caso de necesitar envío el pago debe cubrirse antes y se puede hacer directamente en ventanilla o cajero copel o mediante depósito en Oxxo tiendas copel bancopel nos dice ahí todos sus métodos de pago ¿no? ya le pongo que ok está bien pero ¿de dónde es su local? dice Daniel tenemos o sea yo les pregunto dónde está el local y directamente me ponen el servicio de envíos o sea como que quieren evitar que yo vaya a recoger no se me hace por nada sospechoso pero dice Daniel tenemos cobertura en toda la república mexicana mediante DHL Express FedEx y ahí está FETA ¿no? dice en un costo ojo ahí de 100 pesos el costo es extremadamente bajo que me diga este tipo en dónde consigue envíos de 100 pesos ¿dónde los consigue? que yo quiero yo quiero esos envíos mínimo si tú vas a enviar la consola a Xbox Series X el envío te va a costar en unos 500 pesos más o menos ¿no? yo creo que hasta un poquito más no creo que menos pero lo mínimo serían 500 pesos y me dice que 100 pesitos me va a costar el envío ponle lo que te cuesta enviar un juego de Xbox One te va a costar pues el envío total de una consola y ojo que aquí me pone la ubicación que están establecidos en Durango Victoria de Durango Durango México en esta ubicación yo creo que con esto lo buscas en Google Maps sin problema yo ya lo busqué y no aparece nada van a decir pues ve hasta allá no pues ¿cómo voy a ir? si soy de la ciudad y es hasta Susingá Mar hasta Durango ¿cómo voy a ir? me di a la tarea de buscar gente que ya haya ido a buscar al local esto lo puedes buscar tú básicamente en las descripciones miren aquí hay una persona que dice cuidado con esta página de Play Home de juegos de mesa es un fraude te lo ponen muy formal las fotos y te hacen que llenes un formulario para el envío y todo y te dan un domicilio pero cuando tú vas al domicilio dice que no hay nada este tipo ya se encargo de ir y dijo que no encontró absolutamente nada ya le pongo perfecto le pongo que sería un depósito y me dice correcto Daniel ocuparemos los siguientes datos para realizar tu pedido y me piden como nombre calle o sea me piden mi dirección y ojo aquí eh consejo vital de vida ustedes cuando vayan a funar o vayan a poner a prueba estas páginas no den sus datos reales ya que no saben si después de esto de que los funes los vayan a ocupar como un método de extorsión más a futuro no lo van a ocupar luego luego obviamente no son tontos pero después de un mes se puede caer una llamada de extorsión y ahí es donde si vas a valer caca así que no expongan sus datos a lo guay la neta ya le pongo unos datos totalmente falsos le pongo un número falso y le pongo hoy me pregunta que que confirme el producto el artículo que quiere y le pongo la Xbox Series Z ya vieron que hicimos un video acerca de eso y me dice excelente Daniel ni siquiera me dice que Series X este tipo me va a vender la Xbox Series Z o sea que onda con este wey pero bueno me dice excelente Daniel la Xbox Series Z me va a costar en un precio de 9 mil pesos ya con envío gratis primero nos lo cobraba de 100 pesos y ahora se le ablandó el corazón y ahora será totalmente gratis y si logro pagar antes de las 7 pm el envío se me enviará ese mismo día que si no mal recuerdo ese día era jueves ya me pone aquí los datos de depósito todo esto y ya me pone los datos de depósito no los voy a poner en la pantalla por obvias razones pero en la descripción hay un grupo de fans en donde los fans suelen quemar estas páginas seguramente ahí los van a encontrar así que si quieren quemar alguna página y posiblemente de ella un próximo video en la descripción estará el grupo de fans para que vayan a quemarlos así que pues ahí estará ya me dice el método de pago y me dice que ya registró mi pedido me avisas cuando realice su pago para agendar inmediatamente su envío o sea excelente excelentísimo servicio una pregunta podría ser por mercado pago o paypal porque son los métodos de pago más seguros en mercado pago por mercado libre puedes exigir un depósito y por paypal igual puedes solicitar tu reembolso si no te llega así que bueno pues puedes recuperar tu dinero sin problemas me dice daniel en caso de necesitar envío el pago puede cubrirse antes y se puede hacer directamente en ventanilla ya me pone otra vez que no sé qué y ya le puse no acepta en paypal como que quiere evitar eso no lo quiere evitar a toda costa me dice no que solo venden por ese medio y dice daniel ya este tipo ya vio que no estoy seguro de mi venta me dice daniel tenemos la entrega segura por fedex si no recibes tu compra en dos días se te reembolsa el total de tu pago después de realizada tu compra mandamos tu paquete y generamos guía de rastreo para que ubiques tu compra o sea ese tipo ya está embarcando a fedex porque dice si me estafan fedex me va a regresar mi dinero lo cual me parece una tontería ¿no? como fedex te va a respaldar wey pero bueno dice entonces si el pago se hace por fedex como se reembolsa fedex hay algo que manejan las compañías de envíos que es como el seguro pero cuesta muchísimo más caro si tu envío va a costar 500 pesos lo valoran depende de lo que estás enviando y más o menos eso te cuesta el seguro entonces un seguro por 100 pesos y más que este men quiera hacer envío gratis no me sale factible pero bueno en dado caso de que no llegue tu pedido fedex nos avisa y se te solicita tu cuenta bancaria para realizarte la devolución de tu pago daniel o sea ya está diciendo que fedex solo les avisa y antes estaba diciendo que fedex te reembolsaba no hay coherencia ya le puse que iba a depositar y que no sé qué y ahí me lo estuve mareando y al final le pregunté oye y no elegí juegos le dije que si tenía el cyberpunk 267 es un juego que vale pues caro vale como 1400 pesos de salida y dice que si me lo puede incluir sin problemas en la consola y también el minecraft claro que si sin problema que onda ya voy a hacer el depósito ahí me lo estuve mareando durante dos días que ya iba a depositar y pues ahí estaba el pendiente hasta que le envié esta página esta publicación le dice que onda me pasaron esta foto en un grupo cuando pedí referencias eres ratón te dedicas a estafar y le puse no puede ser muy sorprendido dice cuidado esa página que no sé qué las que les había enseñado antes y me dice hace unas semanas nos clonaron la página y los clientes nos escribían las publicaciones la competencia se los estaba llevando así que el dueño decidió cancelar los comentarios básicamente dice que esa publicación es fake y que hay otras páginas por ahí duplicando a esta y ya le puse pero el link manda directo aquí porque obviamente aquí no pusieron link no se ve pero le inventé eso que el link manda directo aquí dice ¿por qué? yo confiaba en ustedes ¿por qué me quieren estafar? no es justo y ya me pone no te queremos estafar todo eso es la competencias no escribe tan bien que digamos que te quiere sembrar dudas tú visualízate con tu Playstation 5 esto fue lo que más me mató tú visualízate con tu Playstation 5 cuate yo te estoy pidiendo la Xbox Series Z y me quieres incluir la Playstation 5 eso sí ya me sacó pero bueno ¿saben qué pasó a día de hoy? me dan comentarios estoy bloqueado de la página creo que el estafador resultó estafado ni siquiera me dieron chance de responder y me puso tú visualízate con tu Playstation 5 y me bloquearon pero bueno 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 nunca confíen en este tipo de páginas siempre que vayan a comprar vean lo que les había comentado yo anteriormente de que puedan ver las opiniones de los likes de que acepten pagos por Mercado Libre no vayan a hacer envíos externos por FedEx y así no sirve de nada y traten de no o sea compren en Facebook si ya tienen un poco de experiencia que a mí no me han estafado al comprar acá el problema el problema viene cuando pues no tienes experiencia y te aparecen muchas ofertas como esta ¿no? pero no se dejen engañar hago este video porque en verdad no quiero que haya gente estafada ahorita en Navidad y gente que le vayan a comprar la Xbox Series Z o la Xbox X Series no quiero gente estafada pero bueno recuerden yo soy Xpector y que el dios de esta basura si este video sigue teniendo apoyo seguiré subiendo la serie de Cazando Ratitas seguiré subiendo este tipo de videos y pues denme su apoyo y van a ver que van a tener esta serie más seguido sin más que decir yo soy Xpector el dios de esta basura y nos vemos en un próximo video hasta otra soy el fucking good de esto que llaman planeta donde ser diferente parece negligencia logran tener paz pero la tienen con guerras no hay misericordia si blasfemia es mi existencia hipócrita no lo creen así humanos y el futuro es de ustedes no lo dejen en mis manos ¿acaso? es que ya lo olvidaron deja Jesús en las huellas y lo llenaron de clavos no lo dejen